Curiosidades y más presenta Eliazar Gómez, ex de Dana Paola, dice si Sodio está dedicado a él. La famosa cantante y actriz Dana Paola lanzó recientemente su nuevo tema titulado Sodio y el cual causó furor y su letra generó curiosidad e intriga, ya que se especula que la cantante pudo haberle dedicado dicha canción a uno de sus exnovios. Ahora falta averiguar cuál de ellos. La letra de Sodio habla sobre un romance que Dana Paola protagoniza en el video, convertida en una sensual sirena, sin embargo descubre que a su pareja también le gustan los hombres y que le es infiel, por lo cual el día de su boda rompe la relación. La polémica letra de la canción ha sido vinculada a algunos exnovios de la cantante, entre ellos Eliazar Gómez, quien fue uno de los primeros amores de Dana Paola cuando ambos protagonizaron la telenovela Atrévete a soñar. El actor Eliazar Gómez, de 33 años, respondió a las especulaciones sobre que Sodio está basada en él y la historia de amor que vivió con Dana Paola. La verdad no he escuchado todavía el tema, en los camerinos me contaban algo así, pero no sé, cuando lo escuche les platico, pero ya con lo que me dijiste, de plano no, de entrada no, comentó el actor y cantante. Eliazar Gómez emprendió su carrera como cantante bajo el nombre LA y le mandó una indirecta con su nuevo tema titulado No me puede olvidar a Dana Paola. Yo no soy Pablo y tú no eres mi Ariana, canta Eliazar Gómez en su canción, en una clara referencia a la exitosa canción Oye Pablo de Dana Paola y por lo cual los fans de ambos creen que ambos actores y cantantes están mandándose mensajes mediante su música. Por otro lado, causó asombro que en el video oficial de No me puede olvidar, Eliazar Gómez aparece en compañía de una modelo, cuyo parecido físico con el de la intérprete de Sodio es muy llamativo. Podría echarles la culpa a varios de los presentes, realmente no tuve nada que ver, comentó Eliazar Gómez al respecto. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el mensaje que el exnovio de Dana Paola quiso enviarle a la cantante de 24 años. Está dedicada a Dana Paola, pero no porque la extrañe, solo se quiere colgar de ella para llamar la atención y le está funcionando. Indirecta para Dana Paola, pero con esto confirma que Sodio sí es para él. Ya amigo, no tiene nada de malo que seas gay, sé libre. Por otro lado, Dana Paola no se ha manifestado para negar o aclarar si se inspiró en alguno de sus exnovios para crear su popular tema Sodio y en cuál fue. ¿Crees que Dana Paola y Eliazar Gómez se manden indirectas mediante sus canciones o será que quieren regresar? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.